Esto es una investigación, o sea, son resultados que ya hemos obtenido hace algunos años basados en algunos aislamientos que obtuvimos también hace varios años y que caracterizamos en detalle de algunas de estas bacterias, porque son aislamientos bacterianos. Hemos llegado a determinar que tienen algunas propiedades que no estaban anteriormente descriptas, entre ellos la producción de antimicrobianos en general, que, bueno, se conocía bien su función como, o en lo que respecta a la inhibición del crecimiento de hongos, pero no estaba descripta que estos metabolitos tenían propiedades antibacterianas. Lo más, digamos, trascendente o lo más importante de esta investigación, referida a este tipo de antimicrobianos, es que son antibióticos inusuales o no convencionales, ya que son sintetizados por otra vía, una vía no ribosomal, y además tienen propiedades como son termoestables, el mecanismo de acción, si bien no está estudiado en detalle o no se conoce en detalle, nosotros estamos tratando de descifrarlo. Justamente, en esa línea de trabajo continúan, ¿cuáles son los plazos que manejan para obtener nuevos resultados, para ir avanzando en estas etapas? Y, bueno, ahora es lo que estamos haciendo, es tratar de descifrar el mecanismo de acción, con lo cual nos hemos asociado, por así decirlo, con colegas de aquí de la Universidad de Río Cuarto, con otros investigadores de otro departamento, que, bueno, tienen bien puesto a punto todo lo que es, digamos, estudiar el mecanismo de acción de una molécula sobre las membranas de fosfolípidos de otras bacterias, y también desde el punto de vista de la toxicidad que pudiesen tener estas moléculas en cultivos celulares. ¿Quiénes han llevado adelante esta investigación? ¿Quiénes integran el equipo? Y el equipo lo integran, bueno, la doctora Daniela Mediol, que es el investigador asistente del CONICET, el microbiólogo Juan Pablo Leaudat, la doctora María Flores Cáceres, bueno, son todos miembros de nuestro equipo, pero también participó originalmente en el aislamiento y en la caracterización de algunos de esos aislamientos de esa colección bacteriana la doctora Florencia Álvarez, que actualmente se encuentra trabajando en la Universidad de Buenos Aires.